Hola, buenas tardes, así es, en un evento lleno de color, cultura y recreación, nos encontramos desde la Hacienda El Paraíso, en el Festival de Cometas de la Gobernación del Valle. A esta hora, para hablarnos de este festival, tenemos al director de INCIVA, Jonathan Velázquez. Jonathan, buenas tardes, bienvenidos a Telepacífico Noticias. ¿Y cuál es el evento que se está realizando hoy aquí y qué busca por parte de INCIVA? Estamos en el segundo Festival de Cometas, es un festival departamental de nuestro Valle del Cauca. ¿Y qué más que hacerlo en este lugar tan espectacular que tenemos los Vallecaucanos y como lo es la Hacienda El Paraíso? Y hoy tenemos acá toda la oferta institucional de la Gobernación del Valle del Cauca, donde está la Secretaría de Deporte, donde está la Secretaría de Educación, la Biblioteca Departamental, la Secretaría de Cultura, Movilidad también nos ha apoyado, porque esto es una fiesta para los Vallecaucanos, esto es una fiesta para los niños y las niñas. ¿Y qué más que en este lugar tan emblemático para el Valle del Cauca como es la Hacienda El Paraíso? Un lugar representativo que es ícono de nuestro departamento y que es de nosotros, que es de los Vallecaucanos, y un lugar muy turístico acá en nuestro departamento. ¿Las personas de aquí, del municipio del Cerrito, qué pueden encontrar hoy aquí? Bueno, hay hoy una oferta institucional donde tenemos la Biblioteca Departamental con su pin literario, tenemos igualmente la red más grande de monitores culturales de la Gobernación del Valle del Cauca, enseñándoles a los niños cómo hacer una cometa, pero esto tiene un componente especial y es que los niños se integran con la familia, con sus padres, con sus tíos, con sus amigos, y esto hace parte de todo un ejercicio porque es que en el Valle del Cauca somos invencibles, y esto acá hay toda una oferta institucional. También está la red más grande de monitores ambientales que tenemos en nuestro departamento, haciendo actividades ambientales, porque es que el Valle del Cauca es un departamento que lo tiene todo para lucirse, es un departamento que tiene todas las potencialidades para brindar las mejores condiciones para estos Vallecaucanos, y pues en la Hacienda El Paraíso. Pues director, muchísimas gracias. Por otro lado, también tenemos a la diputada Paola Andréa Arenas, diputada, buenas tardes, por parte de la Asamblea Departamental, ¿cuál es la iniciativa de este evento? Bueno, desde que llegamos a la Asamblea nos propusimos hacer de este territorio un territorio amigable para la niñez del departamento, para que los niños y niñas sean nuestra prioridad. Y este Festival Infantil Departamental de Cometas Valle Invencible es un pretexto, Larry. A usted y a toda la audiencia de Telepacífico tenemos que decirle que es la excusa para poner a los niños en la prioridad, para poner el reflector sobre la niñez del departamento, robusteciendo la oferta institucional, como ya lo explicó nuestro director de INSIVA, Jonathan Velázquez, mostrando que hay mucho en los territorios. Aquí tenemos hoy al bibliobús, tenemos el Museo de Ciencias Itinerante, tenemos zonas de picnic, de lectura, y todavía están a tiempo de venir las familias que quieran, el paraíso es un lugar emblemático. Además, instalamos un tema que es un mensaje en el ejercicio de elevar cometas. Si usted recuerda, porque es una actividad de la infancia que todos evocamos, las cometas solo se elevan con el viento en contra, solo con el viento en contra se elevan las cometas. Y eso somos los vallecaucanos y vallecaucanas, gente resiliente, berraca, que en medio de la adversidad sabe elevar sus sueños. Entonces, vengan en familia aquí a la Hacienda El Paraíso, que hay mucho para hacer. Diputada, pues muchísimas gracias. Mire, la invitación es para que las personas lleguen hasta aquí hasta la Hacienda El Paraíso. Van a estar hasta las 5 de la tarde este evento lleno de cultura, va a haber bailoterapia, va a haber concurso de cometas. Así que recuerden, aquí en el Festival de Cometas, por supuesto, con el apoyo de nuestro canal regional Telepacífico. Informó, es Larry Escobar para Telepacífico Noticias. Gracias.